Steven Tyler tocó a la gorra en Buenos Aires. Después de brindar un show memorable en el Estadio Único de La Plata junto a Aerosmith, Steven Tyler estuvo paseando por el centro porteño, estuvo de compras en Recoleta y luego de tomarse un café, tocó a la gorra con un grupo de artistas callejeros, más precisamente en la Plaza Francia. Mirá el video a continuación. ¿Ustedes qué opinan público? Déjenme saberlo en la caja de comentarios de manera respetuosa. Si te gustó esta noticia, compártela con tus círculos, dale un me gusta y suscríbete al canal para ver mucho más.